Música Continuamos con nuestro horóscopo de la buena suerte con el número 71 y estoy contigo capricornio de mi vida, capricornio de mi corazón quiero decirte que en la salud hay ciertas situaciones con la garganta hay que tener cuidado porque este es un punto muy delicado debes cuidarte muchísimo por favor las posibilidades que aparezcan ciertos problemitas ahí con la nariz fíjense, procesos inflamativos de la amigdalitis o procesos que tengan que ver con las amigdalas específicamente entonces hay que tener cuidado con el polvo porque podríamos estar hablando que el capricorniano de por sí sufre de ciertos problemas que tengan que ver con la rinitis la parte respiratoria, la gran cabrita de nuestro zodíaco y aparte de eso es que es muy testarudo y en las cuestiones de salud como que le cuesta muchísimo dinero para ti, no sé, estás viviendo como nuevas experiencias estás ahí apostando a las cosas positivas el fracaso, las negociaciones de repente esto puede revolucionar un poco tu triunfo pero quiero decirte que veo un viaje veo una nueva propuesta para ti te me vas de vacaciones, no sé para dónde te me vas pero por favor termina de resolver esas circunstancias que va a ser muy importante en este momento para que te puedas reindicar con los documentos con las cosas de gobierno con las cosas que debes ya definitivamente pautar en el amor siempre te mantienes así con una posición de negativa una buena postura de repente pero la situación es formalizarse la situación es que vivas tu vida de pareja divertida relajada, que lo pases lo mejor del mundo y que disfrutes por favor ya que hay un momento que te vuelves así como muy tosco muy necia y eso hace que las personas que tú amas que tú quieres también se alejen también por un proceso de caracteres Hola queridísimos amigos soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Encuentro Interior